¡Hola a todos! Yo soy Klaup y para hoy vamos a realizar este estuche para las brochas de maquillaje. Espero que les guste y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a utilizar son dos cajas de leche. Le vamos a sacar aquí el aire y vamos a proceder y por esta parte que ustedes están viendo que se dobla muy fácilmente, vamos a recortarlo en cada uno de los extremos, tanto en la parte superior como en la parte inferior de la caja. Vamos a aprovechar este material para reciclar y colaborar con el medio ambiente. Todos tenemos la obligación de colaborar con el medio ambiente, entonces tratemos de reciclar lo que más podamos en nuestras casas. Entonces aquí vamos a quitar la parte inferior de la caja también, como ya les había dicho. Luego de esto lo que vamos a proceder es afianzar los bordes. Nos vamos a ayudar de cualquier cosa plana que tengamos, en este caso de la tijera, para reafirmar los bordes y que nos queden como bien marcados. Y vamos a proceder a recortarlas para dejarla completamente abiertas. Estas cajas pues ya las he lavado muy bien, con abundante agua y las he dejado que escurran. Y obviamente toca también limpiarlas muy bien por dentro con un trapito para que no nos queden oliendo mal. Aquí lo que vamos a hacer es buscar una tela de nuestra preferencia y vamos a buscar un pedazo de tela la cual nos sobre de cada uno de los lados, así como estamos viendo acá. Y por el lado brillante de la caja, por el lado plateado, vamos a aplicar en colbón, que es lo que yo estoy aplicando acá. Bien en toda la caja, que nos quede bien llena de producto, para que nos quede con mejor terminación pues nuestro trabajo. Teniendo especial cuidado en los bordes, en las esquinas, que nos quede bien aplicado el producto. Luego de esto lo que vamos a hacer es venir a pegar esta tapa con el revés de la tela. Y nos vamos a ayudar con la palma de la mano para afianzar bien y que nos quede bien pegada la tela, que no nos vaya a quedar con arrugas, con pliegues, sino que quede bien lisa para que se vea más bonito. Nos vamos a fijar en cada uno de los lados, que nos haya quedado bien. Aquí volteamos para verificar que no nos vaya a quedar con grumos ni nada la aplicación del producto. Vamos a quitar un poquito el borde que nos quede más o menos a un centímetro para que no nos quede tan abultado. Y cuando vayamos a sellar con la otra caja no vayamos a abrigar tanto. Entonces lo dejamos más o menos a un centímetro de ancho. Y vamos a proceder aquí a las esquinas, las vamos a cortar de una forma diagonal. Como ustedes están dando cuenta, en las cuatro esquinas lo vamos a hacer de la misma manera. Y ponemos pegante alrededor de la caja. Bastante producto que nos quede bien aplicado. Vamos a ser generosos para que nos quede bien terminado. Y vamos a proceder a doblar de esta manera. En las esquinas como ya lo habíamos cortado de forma diagonal lo vamos a hacer de esta manera. Y después vamos a quitar el exceso. Vamos a juntar aquí bien las puntas de las esquinas, como ven que yo lo estoy haciendo, en los cuatro extremos. Y ahorita vamos a retirar estos pedazos que nos quedan allí sobrando con una tijerita. Y van a darse cuenta lo bonitas que quedan las esquinas y como quedan de bien terminadas. Verificando siempre que nos hayan quedado bien pegadas para que después no se nos vaya a dañar. Aquí entonces de esta manera vamos a quitar las cuatro puntas que nos sobran para que no nos quede abultado. Luego lo que vamos a hacer básicamente es lo mismo que acabamos de hacer con esta primera etapa. La vamos a forrar de la misma manera, exactamente igual, pero pues aquí yo les vuelvo a mostrar cómo se hace para que no hayan dudas que es exactamente de la misma manera. Quería recordarles que no olviden suscribirse a mi canal, darle like si les gustó y compartir con sus amigos. Para seguir haciendo contenido como este, no olviden compartirlo y espero que les guste mucho y que intenten hacerlo. Realmente es muy fácil y lo podemos utilizar no solamente para guardar las brochas de maquillaje, también como un porta esferos, como para guardar los colores. Y es muy bonito porque estamos reciclando y estamos ayudando con el medio ambiente. Tenemos que empezar por casa, entonces este proyecto es ideal para reciclar. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es buscar una cinta elástica, un caucho, que pues nos quede así larguito, como ven acá, para poderlo pegar bien. Aquí yo lo pegué con silicona y lo voy a reforzar con más silicona para que no se me vaya a dañar ni se me vaya a totear cuando yo vaya a poner las brochas de maquillaje, ¿no? Para que me quede bien, bien fijo ahí. Lo vamos a reforzar bien por ambos lados con nuestra silicona caliente. Como ustedes se dan cuenta aquí lo que yo voy a hacer para hacer tres secciones para guardar nuestras brochas de maquillaje es con hilo y aguja la voy a reforzar en los tres dobleces que se hacen en la caja, de esta manera. Bien reforzado, bien apretado ese hilo para que nos quede bien y no se nos vayan a salir las brochas. Lo reforzamos bien y anudamos bien para que no se nos vaya a reventar. Así lo vamos a hacer en las tres dobleces de nuestro estuche. Aquí entonces lo que yo he comprado es un broche de imán, se llama. Entonces básicamente lo que voy a hacer es con la ayuda de mi tijera recortar el cartón y la tela para poder poner el broche allí. Como ustedes se están dando cuenta que paso bien la tijera hacia el otro lado y esto me da el ancho que tiene el elástico. Lo ponemos aquí y cruzamos las paticas del broche. Estos broches son muy chéveres porque nos ayudan bastante, son muy fáciles de poner y le dan pues un acabado más bonito al trabajo que nosotros estemos haciendo. Y pues son muy seguros, ¿no? Entonces queda muy bonito porque no se puede estapar tan fácil y se va a ver con un mejor acabado. Aquí miramos y tomamos medida más o menos a donde tiene que quedar el otro. Entonces para eso lo pegamos y lo que yo voy a hacer es que las paticas de esta parte las voy a mojar con vinilo para que cuando yo marque al otro lado quede marcado y sepa yo donde tengo que cortar y me quede exactamente donde tiene que quedar. Entonces aquí voy a proceder a cortar esta parte donde ya he marcado ahí donde ustedes ven que se ven las linecitas entonces ahí voy a volver a recortar con la tijera y voy a poner de la misma manera. Limpiamos bien el broche y lo ponemos. Y aquí volvemos y cruzamos las patas del broche y ahora lo que vamos a hacer es acerrar nuestros estuches con silicona caliente. Tenemos que ser muy generosos con el producto para que no se nos vaya a abrir y nos quede bien bonito. Si ustedes tienen la facilidad de cerrarla y mandarla a coser después en máquina, genial, porque pues va a quedar mucho más segura y les va a durar mucho más tiempo. Pero pues con la silicona también nos queda bien desde que la utilicemos correctamente seamos generosos con el producto y la apliquemos bien caliente. Que nos queden bien parejas las esquinas y lo mismo vamos a hacer en los cuatro lados. Vuelvo y digo, siendo insistente en que seamos generosos con el producto y lo apliquemos bien por los cuatro extremos. De esta manera, afianzando bien, aslándonos con la mano para que nos quede bien terminado. Bueno, aquí reforzamos los dobleces de nuestro estuche de maquillaje. Como ustedes pueden ver acá, estamos cerrando. Así queda, queda muy bonito. Nadie va a pensar que es una caja de leche realmente. Queda muy bonito. Entonces, pues así queda. Espero que les guste. No olviden suscribirse al canal, compartir. Hasta un próximo video. Chau, chau.